Muchos traen sus camionetas, tomando con sus amigos Pero no sacamos cuentas, que nos depara el destino Pongan atención señores, lo que dice este corrido Leónel López muy querido, conocido por la chopa Viaja en su camioneta, junto con tres conocidos Y el 31 de julio, se le terminó el camino Chopa maneja despacio, le decían sus compañeros No se me asusten paisanos, no digan que sienten miedo No quiso aceptar consejos, antes del triste lamento Dejo un ejemplo a seguir, de no tomar si manejas El vino y velocidad, sabemos que no se llevan Y en este triste accidente, chopa perdió la cabeza La muerte andaba rondando, por toda la carretera Era una noche lluviosa, y rodeada de tinieblas En el punto de la cabra, la cita era como fuera Camino a Guajeaguilla, testigo de este fracaso Mueve al volcar con su troca, fue donde se hizo pedazos Los tres que lo acompañaban, gracias a Dios se salvaron Es triste poder cantar, de estas historias tan crueles Porque padres y hermanos, lo recordarán por siempre Su esposa y dos de sus hijos, lo llevarán en su mente Dejo un ejemplo a seguir, de no tomar si manejas El vino y velocidad, sabemos que no se llevan Y en este triste accidente, chopa perdió la cabeza